Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy quiero mostraros un nuevo entrenamiento. Vamos a trabajar el pecho y el tríceps y vamos a trabajar tres ejercicios para el pectoral y dos para el tríceps. Así que si estáis preparados, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! Y nos va a servir como precalentamiento, preagotamiento para luego trabajar los preses y esto es un ejercicio de aislamiento. Vamos a trabajar tres series de 15 repeticiones. Vale, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ahora ya vamos a trabajar un básico, es un press inclinado pero con barra romana. Para centrarnos en trabajar la parte superior y la parte interna. También vamos a implicar en gran medida el deltoide anterior y el tríceps. Vamos a hacer énfasis en la parte superior y central del pectoral. Cuatro series de 12-10-8-8 repeticiones. Muy bien chicos, vamos a por el último ejercicio del pectoral, un press plano, el básico entre los básicos. Y vamos a trabajar la parte central. Cuatro series de 10-10-8-6 repeticiones. Vamos al lío. Cuatro series de 10-10-8-6 repeticiones. Bueno, ya tenemos el pecho finiquitado. Estoy chopado. Aparte del calor que hace, mira lo que tengo aquí atrás. El foco, porque ya es un poquito de noche y si no es con foco pues no sale bien las tomas. Y entre el calor de verano, el calor del foco y el calor del entreno estoy, vamos. Hemos terminado pecho, así que ahora lo que vamos a trabajar es el tríceps. Y solamente dos ejercicios. ¿Por qué dos? Vale, muy sencillo. Al trabajar el pectoral, el músculo secundario del trabajo del pectoral es el tríceps. Así que ya tendríamos un ejercicio del tríceps. Con que le metamos dos más, ya tenemos trabajado las tres porciones del tríceps. Con que le metamos dos más, ya tenemos trabajado las tres porciones del tríceps. Vamos a hacer un press manos juntas, pero no en banco, sino yo. Dejándome caer encima de la barra de press de banca. Un ángulo más o menos de 45 grados. Recordar que para este ejercicio tenemos que hacer como si hiciéramos un press banca manos juntas a la boca del estómago. Los codos no separarlos, lo más juntos posible. Y bajar de una forma controlada, lenta y explosiva. Bueno chicos, pues con esto ya tendríamos el entrenamiento finiquitado. Hemos trabajado tres ejercicios para el pectoral y dos para el tríceps. Yo he acabado súper chopado, ha sido un buen entrenamiento. Y ahora viene lo mejor. Venga, seguidme. Bueno chicos, no olvidéis que para este mes hemos sacado una súper promoción que incluimos dieta de entrenamiento, rutina totalmente personalizada, sistema de cetosis, sistema de reactivación metabólica y sistema de ayuno. Y solo durante este mes vamos a incluir un vídeo con las mejores técnicas para perder grasa. Todo a un precio increíble. Contactar con nosotros y nos ponemos a trabajar. Así que, ¡fuertes! Bueno chicos, y después de entrenar y el bañito en mi mini piscina, viene la hora de darle un buen combustible a los músculos para que se reparen y para que crezcan. Y esta es la gasolina que voy a utilizar. Una tortilla francesa de 5 huevos, unos biscotes como carbohidratos y luego pues pepino y tomates de nuestra huerta y un poquito de pavo a la plancha. Ahora a disfrutar y a descansar para crecer. Venga chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!